Mientras tanto, en Chuerrancho fueron capturados tres presuntos extorsionistas identificados como José Mendoza Ramírez, de 30 años, Olga Marisol Chacón, de 29, y Carmela Alvarado Chulla, de 24. La policía les decomisó 14 billetes falsos de 100 quetzales, tres teléfonos celulares y cinco chips. Los presuntos delincuentes cobraban 500 quetzales en efectivo a varios negocios que operan en ese municipio.